Este miércoles el tiempo vendrá caracterizado por los vientos del sur que soplarán con intensidad entre moderada y fuerte durante toda la jornada ya que Galicia quedará en una zona de transición entre las borrascas que se aproximan por el Atlántico y el anticiclón que permanece sobre Europa Con esta situación predominarán las nubes de tipo medio y alto durante todo el día con más nubes en la zona oeste Las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso especialmente en la mitad este por lo que las heladas serán más débiles y locales En cuanto a los valores máximos ascenderán principalmente en la costa norte Los vientos soplarán del sureste y lo harán moderados en general con intensidad fuerte en la costa atlántica y también en las zonas altas Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este miércoles En las rías baixa soplará viento del sureste con fuerza de 5 a 7, mar gruesa, buena visibilidad y mar de fondo del suroeste Con olas que oscilarán entre el metro y los 3 metros de altura En la costa de la morte también viento del sureste con fuerza de 6 a 7, mar gruesa, buena visibilidad y mar de fondo del suroeste Con olas de 1 hasta 3 metros En cuanto a la zona de Arteboribar es más viento del sureste con fuerza de 3 a 5, marejada, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del oeste con olas de hasta 1 metro Y por último en la costa cantábrica viento del sureste con fuerza de 2 a 5, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 1 metro de altura Nos despedimos pero antes como hacemos todos los días es momento para dejarles con el repaso diario del horario y de la altura de las mareas previsto en este caso para el miércoles en algunas de las principales rías de nuestra comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video